¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En esta nueva actualización regresaron las monedas de EXPY. Así es, como lo tenemos en las temporadas pasadas, monedas de oro, monedas moradas, monedas azules y monedas verdes. En esta semana 7 acaban de salir 10 monedas de EXPY, entonces les voy a enseñar la ubicación de todas. Primero las monedas, luego las azules, luego las verdes y al final la dorada. Así que vamos con el intro y no se vayan hasta que vean la dorada. Bueno, para la primera moneda morada vamos a tener que venir a esta zona. Aquí está, como lo ven, bastante sencillo y se encuentra aquí. Vamos a ver, mapa, a la derecha de acantilados ardenosos y a la izquierda de acumulaciones airadas. En esta zona de aquí. Lo que tenemos que hacer simplemente es retacar todo. ¡Eh, eh, eh! La moneda se me va, se me va a ir amigos. Ahí está, agarramos todos los fragmentitos que dejó. A ver, no se nos suena para acá abajo. Ahí está, se nos suenan dos. Y ahí está. Tenemos la primera moneda morada. Esa es la ubicación. Ahora vamos por la siguiente moneda morada, ¿vale? Para la segunda moneda morada vamos a tener que venir a esta zona. Aquí exactamente. Y vamos a ver que atrás de Rincón Rincoroso vamos a tener en esta montaña. Exactamente aquí vamos a tener nuestra monedita. Igual tenemos que construirle nada más toda la estructura para que no se vaya. Y ahora sí recogemos todos los mini pedazos de la moneda. Con eso, ahí está, ya tendremos las dos monedas moradas. Ahora vamos por las azules. Para la primera moneda azul vamos a tener que venir aquí a Campo Calinge. Y vamos a ver que en medio de estas dos islitas que tenemos aquí en el agua vamos a tener nuestra moneda azul de XP. Como ven, aquí está. Venimos y la tomamos. Con eso ya tendríamos nuestra monedita azul. Nos faltan dos, vamos por ellas. Bueno amigos, para tener la segunda moneda azul vamos a tener que venir aquí a Castillo Coral. Y del lado de la cascada, de este lado, vamos a ver que tenemos nuestra segunda moneda azul. Venimos, la tomamos y listo. Ya tenemos la XP. Ahora vamos por la última moneda azul. Bueno amigos, para la última moneda azul vamos a tener que venir aquí a Muelles Mugrientos. Y vamos a ver que en esta zona vamos a tener nuestra monedita azul. Ahí está, como ven. Monedita azul, Muelles Mugrientos, exactamente aquí. Desprendimos y la tomamos. Listo, bastante fácil. Ahora vamos por las verdes y al final la dorada. Ok amigos, para la primera moneda verde vamos a tener que venir aquí al parque furtivo. Y vamos a ver que en una de las orillas vamos a tener nuestra moneda verde. Como ven, aquí está. Feudofurtivo, mejor dicho. Ahí está, la primera de todas. Venimos a esta parte y la tendremos. Nos faltan tres, vamos por ellas. Para la segunda moneda verde vamos a tener que salirnos un poco del mapa. Vamos a hacer esta isla de corazón, donde se hacía el desafío de Groot en la temporada pasada. Y vamos a sacar nuestra monedita verde. Aquí está. Bastante fácil, no sé si quieren ver en el mapa. Aquí está, a la izquierda de Arenas Artientes. Bien y listo. Y desde aquí podemos irnos rápido por la siguiente moneda verde, que se va a encontrar de este lado. Entonces yo se los voy a encamarar rápido como conseguirla. Ok, aquí está la siguiente moneda. Como ven, estamos en la tienda. Como ven, aquí está. Esta tienda de madera. Y venimos y la tomamos. Ahí está, como ven. Y ya tendremos la tercera moneda verde. Solo nos faltaría una, así que vamos por ella. Para la última moneda verde vamos a tener que venir acá atrás. Esta es de Industrias Inodoras. Esta es de Industrias Inodoras. Y en la parte de atrás vamos a tener nuestra última moneda verde de XP. Para que quieran ver exactamente la ubicación. ¿Ves? Aquí. Con eso tendríamos todas. Y ahora sí, vámonos por la moneda dorada de XP. Que es la que más XP nos da. Y por último amigos, para la moneda dorada vamos a tener que ir a la nave del Mandaloriano. Mandalorian, ahí está. Esa es nuestra monedita dorada. Ahí está. Como ven, bastante sencilla. Entonces nos acercamos y la tomamos. 15 mil puntos de XP. Bastante sencillos. La primera moneda dorada de todas de esta temporada. Ya saben amigos que si este video les gustó y fue de su ayuda. Me pueden ayudar mucho dejando su manita arriba. Compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASEQB3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.